Hoy vamos a estar 24 horas enfrentando nuestros mayores miedos, como por ejemplo... El miedo a las serpientes No, 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 no Oh, no, 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 no La tengo que ser en mi cara Ay, no, la estoy sintiendo como se desliza todo mi cuello No, 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 no empieces a tirar algo de orden de mi cabeza, por favor Estos no son de las capretas, ¿no? Ay, ¿dónde está? No la veo Me está envolviendo el cuello Ay, no, 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 eh, chicos, ya está, ya está, ya superé el miedo Oh, ¿cómo que ya está? Si es lo mejor que te puede pasar, te puedo hacer un masaje por todo el cuello ¿Qué masaje? Ni masaje, esto no me está gustando nada, sáquenme de acá Pero te está dando besitos No, no, no quiero ningún besito de ninguna serpiente Si adivinas que te voy a poner en la mano, te saco ¿Estás preparado? ¿Qué me voy a poner en la mano? Me dijeron que la suena la cabeza, lo vas Adivina Ay, ay, que te voy Tengo algo arriba de mi mano Ay, no, ¿qué es eso? Le estoy tocando como el cuerpo, es como peludo Sí, tiene pelos ¿Pero qué es esto? ¿Esta parte de la cara? Sí Es como un roedor, creo yo Sí, es un roedor Y le gustan los cariñitos que le estás haciendo Creo que debe ser como una rata o algo así Exacto, es una rata ¿Ya está? ¿Ya superé el miedo? No, aún falta la otra mano ¿La otra mano de qué? La otra mano, es otra sorpresa más No, 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 otra cosa no, por favor, no, sáquenme de acá ¿Estás listo? Pero yo me voy a correr porque esto me da demasiado miedo No, 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 por favor, no me pongan nada en la otra mano Basta, 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 basta No, 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 no Ay, ¿qué es eso? Te está moviendo Ay, no, quédate quieta serpiente, quédate quieta Ay, es como áspero Y tiene como cositas ¡Saltó! ¡Saltó, saltó, saltó! ¡Saltó! Pero espera, espera ¿Adivinaste qué es? No, es que no sé qué es Es como, a ver Es como duro Y tiene como unas patas Acá estoy tocando la pata Es la patita, es chiquitita ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Saltó Ok, y si saltó es Un conejo Un conejo no es tan chiquito Pero no sé, que estoy tocando Salta, salta y se mueve ¡Es un sapo! ¡Es un sapo! ¡Sí! ¡Qué asco, miran asco los sapos! Bueno, amigo, sentate acá Vos me dijiste que tenías una fobia muy grande a un animal en particular A muchos, pero hay uno en particular que le tengo mucho miedo Bueno, vos relajate Sacate la remera Ah, me vas a hacer masajes Claro, masajes Ahí un masajito Te voy a hacer un nuevo masaje Es como con la mano Te voy apoyando la mano Ahora te voy a apoyar de este lado la mano, ok? Te la voy a dejar Dale Ahí lo estoy apoyando Ay, tenés como la mano pinchuda Sí, sí, un poco peluda ¿Qué raro? ¿Es así la técnica? Es como me puso un poco de pelos en la mano para que te haga mejor el masaje Uy, qué relajante Ahora te voy a sacar esto Tienes las dos manos acá ¿Qué tengo acá? Alejo ¿Qué tengo acá? ¿Qué tengo en el cuello? ¡Ay, se está moviendo! ¡Ay, se está moviendo! ¡No, no! ¡Sácamela! 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 ¡Por favor! ¡Sácamela! ¡Ay, qué nervioso! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, ay, ay! ¡Es gigante! La acabo de ver, es gigante ¿Por qué no la agarras vos? No, agarrala, agarrala con tu mano No, agarrala vos Agarrala así, terminás de perder el miedo Hacela caminar por tus manos No la voy a hacer caminar Ya le perdí el miedo, pero no la pienso tocar Es como que ahí va a quedar Mira, tiene como dos cosas adelante de los ojos Son los colmillos esos, me parece Y atrás tiene como estas dos patitas que son con lo que hace la telaraña Dicen que las arañas tienen como ocho ojos, pero esta tienen dos nomás O sea, no le veo más Por último, le tenés que dar un beso ¡No, qué un beso! ¡Dale, amigo! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Que la besé! ¡Ay, la besé! Otra fobia que existe es la fobia a la oscuridad ¡Uuuu! Esperen, esperen Ahora estamos en completa oscuridad Ustedes están viendo porque tenemos una cámara de visión nocturna que está ahí Pero en verdad nosotros no estamos viendo nada Esperen que voy a volver a prender la luz Ok, la idea es que afrontemos este miedo Por eso acá tenemos máscaras, disfraces y más cosas de terror Así que vamos a traer a nuestra amiga a ver si puede superar su mayor miedo Que es el miedo a la oscuridad No, 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 yo prefiero que otra cosa Un animal, lo que sea No, 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 tenés que soportar tu miedo a la oscuridad No, pero ¿por qué? Porque cuando uno soporta el miedo, vence ese miedo, crece, evoluciona Pero ya no quiero crecer más, así que estoy bien Creo que estamos listos para guardar la luz No, no, esta, esta la aprendí de la oscuridad No, ya me quiero ir ¿Dónde está, quién es el de eso? Ya lo superé Silencio, silencio No entiendo No, no jueguen así Aprendan la luz, ya lo superé Ya lo superé ¿Dónde están? No, en serio No, basta Ya, prendan la luz, superadísimo el miedo Ya estoy, quiero una pata, que este es un ciervo, una puta Listo, chicos, listos, superadísimos Ya, ya, ¿dónde están? Chicos Chicos Basta, no, ¿qué es esto? Chicos Chicos, listosísimos, en serio, ya, superado, me quiero ir ¿Están listos para este reto? No estoy listo, pero depende de qué nos vas a tirar No, no es nada malo, créeme Y no, es comida Y se podría decir que es comida, algunas personas la comen Ok, dale No, 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 qué asco No, no, qué es eso, me está�os metan la cara, me está tu sorry Quédate quieto, quédate quieto Yo me estoy caminando por todos lados ¿Cómo lo está pasando? Normal ¿De verdad? Bueno, va a haber más Ay, mi juego me está caminando por la cabeza Ay, mi coche Por acá hay más Mato No aguanto Lo aguanto más Mi gorra Lo aguanto más Me voy de este reto ¿Y qué si te digo que sé cuál es tu miedo más profundo? El más grande que tenés No creo que lo sepas No me subestimes De verdad que no tienes ni idea de cuál es mi peor miedo A ver, cerrás los ojos Me siento una sombra Cerca Abrilos No, pero igual es de mentira Claro, ¿te pensaste que te iba a traer una de verdad? No sé, pero no es de mentira Igual si vos le ves bien ahí en la cara Y ahora miras para atrás Uy esta es gigante Ay no, pero veo que no le estás teniendo tanto miedo No, lo que pasa es que víbora con víbora Se llevan bien Igual es súper pesada y se está enrollando en mi brazo Nos llevamos bien, pero ya quítamela No, ahora van a ser amigas por siempre Chao, nos vemos Adiós Adiós No Yo no pienso meter la mano aquí Para evitar que el celular de Alejo caiga en el slime Van a tener que superar sus mayores miedos Y descifrar el código Ok, ok, empecemos Dale, dale ¿Qué código? No sé Acá, acá, acá hay un papel Acá hay un papel Tengo un corazón ¿Ustedes tienen un corazón? Tienen que fijar No, no, no Yo tengo un corazón me parece Que es un... Cinco Cinco, ok Un cuadrado con un redondo adentro Pero no tiene la tapa de arriba No tiene como el lado de arriba Acá, 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 acá Un tres, es un tres Un triángulo, sí, la parte de abajo Sí, un triángulo Que es un cuatro Falta un redondo con un más adentro Yo, 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 yo Que es un seis Falta un redondo O sea, como una cosa así con un círculo adentro Nueve, es nueve Es nueve, es nueve Dale, dale ¡Nueve, se desbloqueó! Nooo ¿Se salvó? Prende Aunque se leenó toda la parte de abajo de slime Ok, amiga Vamos a ver cómo afrontás este miedo Este va a ser el miedo a no saber lo que vas ahí Tocando con el pie Solamente vas a poder pasar a la siguiente cosa Una vez que adivines lo anterior ¿Tengo que desfilar o algo así? Sí, sentite como una modelo ¿Y no me vas a ayudar? Ok, voy ¿Son gusanos? No ¿Tengo que meter los dos pies? Bueno, si adivinás, puede ser con uno solo No ¿Hay gusanos? Tienen que ser gusanos, oscuro Dame pistas Toca, sentilo con el pie Se siente solamente tierra, pero siento cositas No sé si son gusanos No hay gusanos Entonces es solo tierra Tampoco tierra ¿Arena? Sí ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡Baba! ¿Qué es pegamento? No ¿Slime? Parecido ¿Agua? Con algo Ok, agua con algo ¿Con pegamento? No ¿Harina? Sí Ya va, estoy pegada ¿Qué es esto? Pero dame una pista si no me agarro desprevenida Son como cubitos ¿Es su juguete? Sí ¿Es lego? Sí Esto puede ser un poco peligroso No, 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 son huevos No Si son huevos, los siete ¡No! ¡Los huevos! No, bueno Matea los huevos Son pelotitas Muy bien, pasa a la siguiente ¿Ya terminé? No, te falta todavía Aquí hay bichos ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Está peludo! Es el pasto No es pasto Es pasto con agua Es agua pero con algo más ¿Es avena? No ¿Es tierra? ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané!